Los cartagüeños y Nortevallecaucanos tuvieron en general un buen comportamiento durante la celebración del Día del Amor y la Amistad el pasado fin de semana. De acuerdo con el balance del séptimo distrito de la policía, a pesar de la cantidad de celebraciones que se presentaron, solo hubo casos menores que fueron controlados sin mayores inconvenientes. Tuvimos un comportamiento bastante importante, los índices delictivos durante esta semana fueron muy cortos, positivamente hablando y haciendo un llamado a atención a la comunidad que sigan con ese buen comportamiento en lo relacionado a evitar delitos y comportamientos contrarios a la convivencia. Este fin de semana, que fue comercialmente el fin de semana del amor y la amistad, hubo un comportamiento muy ejemplarizante por parte de los ciudadanos, si bien es cierto hubo muchas fiestas al interior de la residencia, ya que el decreto presidencial no deja hacerlo en los bares o no sin la autorización del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. Se nos presentaron unas riñas que no hubieron de mayor complejidad y dos lesionados por arma blanca, los cuales salieron sin ningún tipo de gravedad por parte del hospital local de nuestro municipio de Cartago. Se destacan algunas capturas por microtráfico en Cartago y en el corregimiento de Villarroda, Zenobando. Resaltar que la unidad básica de inteligencia en coordinación con policía judicial logra hacer tres importantes allanamientos en el municipio de Cartago, dos de ellos y uno en el municipio de Obando, en el sector conocido como Villarrodas. Durante la diligencia de allanamiento se logran incautar importantes dosis de bazuco y marihuana que estaba haciéndole comercializada ilegalmente en el sector de Villarrodas, esto jurisdicción del municipio de Obando, que colinda con el municipio de Cartago. La policía hizo un llamado a la comunidad para que continúen respetando las normas de bioseguridad, con el fin de prevenir la expansión del COVID-19. La gente ha estado cumpliendo las normas que emite el gobierno en lo relacionado al COVID-19. Seguimos siendo enfáticos en invitar a la gente a decir que el COVID no se acabó con un decreto, que sacó presidencia, gobernación y las alcaldías a nivel municipal. Tienen que seguir cuidándose al momento que salgan a la calle, que no se vuelvan vectores, porque finalmente la estadística nos dice que los que están resultando afectados son nuestros adultos mayores, nuestros abuelos. De igual forma, la Policía Nacional sigue haciendo esas campañas de prevención en lo relacionado a evitar que las personas salgan a la calle sin utilizar los elementos de bioseguridad, haciendo esa labor preventiva. De igual forma, si ya no da lugar a las órdenes de policía, aplicar las órdenes de comparendo a que haya lugar.